¿Qué tal alumnos? Les saluda el profesor Ricardo Palma. Seguimos con nuestras clases virtuales y el día de hoy tenemos un tema bastante motivador. Presten atención chicos para que puedan realizar sus ejercicios. Son los mismos que vamos a realizar, ¿correcto? Bien, vamos ahí. El tema que tenemos hoy día chicos es el tema de relaciones de tiempo, ¿correcto? Entonces profesor, el tema de relaciones de tiempo se divide en tres pequeños subcapítulos, pero vamos a aplicar el día de hoy uno, ¿no? En este caso profesor, la variación del tiempo con los días, la variación con la calendarización y la variación con los años también, ¿correcto? Chicos, acá vamos a utilizar un método bastante práctico para hacer la resolución de este tipo de problemas, ¿correcto? Entonces, mírame bien, préstame atención y vas a ver que es bastante sencillo. ¿Correcto? Mira. Profesor, yo voy a tener esta recta y voy a ubicar en este caso ciertas palabras que vamos a tener que relacionar. Profesor, si yo digo el hoy, observa, el hoy va a estar en mi tiempo presente, este hoy. Y si yo quiero, profesor, avanzarse adelante, digo dentro, hacia atrás va a ser hace, ¿correcto? Profesor, del hoy voy hacia el mañana. Profesor, del hoy voy hacia el mañana. Y si avanzo hacia el mañana, ¿cuánto será? Más uno. Del hoy hacia el mañana, ¿cuánto? Más uno. Profesor, si hoy para avanzar al pasado mañana, ah, ya para el pasado mañana, ¿cuánto será, chicos? Más dos, ¿correcto? Entonces, profesor, del hoy al mañana, ¿cuánto le voy a colocar? Más uno numéricamente. Y al pasado mañana, ¿cuánto? Más dos. Eso quiere decir lo mismo dentro de un día, dentro de dos días, ¿correcto? Profesor, si yo digo hace, ¿no? Hoy, ayer, ayer, profesor, ¿cuánto será? Menos uno. Profesor, y si digo anteayer, anteayer, ¿cuánto será, chicos? Menos, menos dos. ¿Qué quiere decir? Hace un día, menos uno, y hace dos días, menos dos. ¿Correcto? Entonces, mira, no te olvides esa. Oye, si yo junto el ayer con el mañana, el ayer con el mañana, ¿qué pasa? Sua, sua, ¿qué me queda? Me queda, profesor, el presente. Me queda el hoy. ¿Te das cuenta? Así vamos a relacionar. Generalmente, en estos problemas que están en tu separata, son como un trabalengua los problemas, ¿no? Si el anteayer, del ayer, de hoy, del mañana, del pasado mañana, dentro de cuatro días, todo ese trabalengua lo vamos a reemplazar palabra por palabra con el valor numérico que estamos colocando acá. ¿Correcto? Sí, no te olvides. Y también, profesor, hay que recordar algo. Hay ciertos problemas que me hablan de las siguientes palabras también, ¿no? Son palabras que reemplazan a él como su sinónimo. Profesor, si yo digo subsiguiente, subsiguiente es del día inmediatamente después, entonces, profesor, sería más uno. Subsiguiente, el día que sigue, más uno. Profesor, el que le precede, precede antes. ¿Cuánto sería? Menos uno. Precede menos uno. Inmediatamente anterior, menos uno, profesor. Inmediatamente posterior, más uno. ¿Correcto? No te vayas a olvidar de estas palabritas que vienen algunos problemas. Entonces, profesor, empezamos con nuestra separata para hacer la resolución. ¿Correcto? Mira, ¿qué nos dice el problema número uno, chicos? Presten atención ahí, mira. Profesor, si el pasado mañana de mañana es domingo, pregunta, ¿qué día será el ayer del antiayer de mañana? Ah, profesor, me está pidiendo qué día será el ayer del antiayer de mañana. Entonces, profesor, vamos por parte de lo que usted me está diciendo. Vamos a representar cada palabra con su valor numérico. ¿Correcto? ¿Sí? Bien acá, chicos. Entonces, presta bastante atención. Vamos ahí, profesor. A ver, vamos. Si el pasado mañana, pasado mañana, profesor, pasado mañana, chicos, ¿cuánto? Más dos. Si el pasado mañana, listo, muchachos, sigue. De mañana, chicos, de mañana, más uno. ¿Correcto? Es domingo. Ah, mira. El pasado mañana de mañana es domingo. Esto es equivalente, profesor, ¿a cuánto? Al domingo. Eso es equivalente al domingo. ¿Correcto? Listo. El pasado mañana del mañana es equivalente al domingo. Oye, ¿puedes operar eso, no tú rápidamente? Claro, profesor, lúcete ahí. Vamos. ¿Cuánto sería tres? El domingo. Entonces, profesor, el más tres, ¿qué cayó? ¿No? Domingo. Oye, pero siempre necesario, pero no para ciertos problemas, tener el día hoy, ¿no? El presente. Entonces, profesor, si el tres cayó domingo, mira, por acá está el más dos, acá está el más tres, ¿o no? Domingo, retrocede para llegar al presente, al hoy, ¿qué será? Domingo, que sigue sábado, viernes, jueves. Entonces, profesor, el hoy, el hoy, profesor, ¿qué equivale a? Jueves. Ya está. Hoy es jueves. Entonces, profesor, hay que buscar, entonces, mi RPTA, ¿sí o no? ¿Qué nos dice, profesor? Nos dice ahora, profesor, ¿qué día será el ayer del anteayer de mañana? Ah, profesor, ¿qué día será? Mira, ¿qué día será el ayer? ¿El ayer cuánto, chicos? Menos, menos uno, profesor. Ahí está, mira, ahí está lo que te dice, ¿ah? Del anteayer, el anteayer, ¿cuánto será? Profesor, menos, menos dos. Muy bien. De mañana, mañana, ¿cuántos chicos? Vamos, dilo, más uno. Eso es. ¿Sí o no? ¿Puedes resolver eso o no? Tú rápidamente, por ahí, profesor, mira, positivo y negativo, ¿qué pasa? Su a, profesor, su a, ahí está. Entonces, ¿cuánto me está quedando? Menos, menos dos, profesor. Oye, si hoy es jueves, si hoy estamos jueves, en el menos dos, mira, si hoy estamos jueves, mira, no te olvides, a jueves, ¿qué debe estar atrás? Miércoles, y el menos dos, ¿cuánto será? Martes, profesor. Entonces, ahí está. Esto es equivalente, menos dos, es equivalente al día martes. Ahí está. Ahí está, profesor. Listo, mi primera solución. Listo, no te vayas a olvidar. Ahí está tu RPTA. ¿Correcto? Listo, muy bien. Si hoy era jueves, profesor, retrocedo miércoles, martes equivale al menos, al menos dos. ¿Correcto? Entonces, así vamos a hacer, jóvenes, todos los problemas. Mira por acá el problemita número dos. Rapidito, mira, rapidito, mira. Profesor, a ver, vamos a tu problema dos. Si hoy fuera pasado mañana, si hoy fuera pasado mañana, mañana sería sábado. ¿Qué día fue ayer? Mira, hoy, aquí está el hoy, tú sabes, aquí está el hoy. Hoy es el cero, profesor. Hoy fuera pasado mañana. ¿Pasado mañana cuánto vale, profesor? Ah, mañana, pasado mañana. Aquí está, profesor, pasado mañana. El profesor es pasado mañana. Es más dos. Si hoy fuese pasado mañana, mañana sería sábado. ¿Mañana cuánto es? Profesor, mañana es más uno, sí o no. Mañana es más uno. Y si es de mañana, ¿cuánto va a caer? Va a caer sábado, profesor. Ahí está. Correcto. De nuevo, a ver, chicos, de nuevo. Si hoy, dice profesor, si hoy fuera pasado mañana, 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 ¿qué sería? Sería sábado. Ahí está. Más uno es el mañana, que es sábado. Entonces, profesor, ¿puedo llegar a mi presente o no, chicos? Claro, profesor, rápidamente. Mira, sábado retrocede. ¿Qué sería? Viernes. Viernes, jueves, miércoles. Entonces, profesor, el CAE, miércoles. Entonces, chicos, hoy que estamos, miércoles. Pero, ¿qué me está diciendo, profesor? ¿Qué día fue ayer? Entonces, profesor, si en el presente, hoy, acabamos de decir que es miércoles. Profesor, es miércoles. Entonces, el ayer, el ayer, profesor, ¿qué sería? Menos, menos uno. El ayer es menos uno. Si hoy es miércoles, por lo tanto, mi RPTA. Profesor, menos uno, menos uno, ¿cuánto sería? Martes, correcto, profesor. Sería martes. Ahí está. ¿Te das cuenta? Qué fácil y sencillo. Muy bien, chicos, sigamos. Problema número tres. ¿Qué dice? ¿A qué día equivale, profesor, el mañana del ayer, del pasado mañana, del mañana, del antiayer, del mañana de hoy? ¿Te das cuenta o no? Nos tratan de confundir, profesor, pero vamos por partes, ya te he dicho, vamos a interpretar cada enunciado por su valor numérico. ¿A qué día equivale el mañana? Muy bien, vamos por partes. El mañana, mañana, ¿cuánto, chicos? Más uno. El mañana del ayer, del ayer, ¿cuánto es el ayer? Menos uno. Del pasado mañana, el pasado mañana, ¿cuánto es? Más dos. Del mañana, del mañana, ¿cuánto es el mañana? Más uno, del antiayer, el antiayer, ¿cuánto sería? Menos dos. Del mañana, del mañana, de hoy. Ahí está. Entonces, mira, todo ese enunciado lo ha representado por su valor numérico. Ahí está, mira. ¿A qué día equivale el mañana, del ayer, del pasado mañana, del mañana, del antiayer, del mañana, de hoy? Ahí está. Todo lo que he dicho, ahí está, profesor. ¿Estamos bien o no, chicos? Sí, representando esto es violento, jóvenes. ¿Te aprendes esto? Rápido sale la solución. Bien, por ahí vamos a resolver eso. Pues sí o no, tú puedes. Vamos. Mira, positivo y negativo, su a, su a, profesor. Positivo y negativo, su a, su a. Ah, ya, por lo tanto. ¿Cuánto me está quedando, chicos? Más, más dos. ¿Correcto? Más dos. Oye, y más dos, ¿a qué es equivalente? Más dos, ¿a qué es equivalente? Quince de dos, a pasado mañana. Este más dos, profesor, es equivalente a pasado, profesor, ha pasado mañana. Pasado mañana. Listo, chicos. Ahí está mi, mi respuesta. ¿Correcto? Mi RPTA, profesor. ¿Estamos bien? Sí, no te olvides, ¿te das cuenta o no? No, rápido, profesor, salen los problemas, reemplazando el valor numérico por estas palabritas. ¿Correcto? Bien, chicos, sigamos. Problema número cuatro, a ver qué nos dice. Profesor, el ayer, del anteayer, de mañana, fue jueves. Ah, ya, muy bien. Pregunta, ¿qué día será el mañana del mañana del pasado mañana? Bien, antes de hacer la pregunta, vamos a resolver qué día es hoy. Bueno, chicos, correcto, profesor. Vamos ahí, entonces, mira, mira, presta atención, ¿ah? El ayer, del anteayer, el ayer. ¿Cuánto es el ayer, chicos? Menos uno, muy bien. Del anteayer, del anteayer, anteayer. ¿Estamos bien? De mañana, de mañana. ¿Es cuánto dice, chicos? De mañana fue jueves. Ah, esto es equivalente a jueves. Ahí está, es equivalente a jueves. Bien, entonces, vamos a desarrollar esto rápidamente. ¿Qué pasa con el positivo y negativo? Su a, su a, profesor, ¿listo? Entonces, mira, menos dos, ¿cuánto equivale? A jueves. Si yo quiero, profesor, el hoy, ¿cuánto estamos hoy? Ahí está. A ver, por notando, ¿cuánto será hoy? Mira, menos dos es jueves, ah, por acá. Estamos acá, jueves. Jueves, ¿qué debes seguir para llegar al hoy? Jueves, viernes y sábado. Correcto, entonces, profesor, tenemos que hoy es sábado. Bien, hoy es sábado. Vamos, entonces, ahora con la pregunta. ¿Qué día, profesor, qué día, qué día será el mañana? Ah, ¿qué día será el mañana? Mañana. Más uno, profesor. ¿Qué día será el mañana del mañana del mañana? Más uno del mañana de pasado mañana. Más cuánto? Más dos. Profesor, ¿cuánto salió esto, chicos? Vamos, haz un esfuerzo, tú puedes. Vamos, lúcete ahí. Más cuatro, profesor. Oye, si hoy estamos sábado, si hoy estamos sábado, más cuatro, vamos a avanzar más cuatro. Sábado más cuatro. Sábado, ¿qué sigue? Domingo, domingo, lunes, martes y miércoles. Correcto. Entonces, profesor, ahí mi respuesta tiene que ser miércoles. Entonces, mi RPTA, profesor, sería miércoles, que es sábado más cuatro, es equivalente a miércoles, profesor. Listo. Ahí está, chicos. Correcto. Mira, con esto salen rápidos los problemas. Vamos, entonces, al problema número cinco. A ver, presta atención ahí, problema número cinco. El día que está, tres días después del mañana, del anteayer de mañana, será domingo. ¿Qué día fue el ayer del pasado mañana de hace cuatro días? Ah, muy bien. Entonces, vamos por partes igual, profesor. Vamos por partes, chicos. El día que está, tres días después. Ah, tres días después, después. Más tres, dentro de tres días. Listo. Del mañana, del mañana, profesor, más uno. Del anteayer, anteayer, chicos, menos dos. De mañana, ah, de mañana, más uno. ¿Cuánto dice que será eso, chicos? Do, domingo, profesor. Eso cayó domingo. Ahí está, es equivalente a domingo. Bien, desarrolla eso. A ver, ¿qué tenemos por acá? Profesor, mira, uno más uno, dos. Y con ese dos, ¿qué pasa? Se cancela. Ahí está, profesor, se va. Entonces, más tres, ¿cuánto equivale, chicos? Más tres por acá es equivalente a domingo. ¿Estamos bien? Listo. Mira, oye, el más tres salió domingo. Entonces, profesor, si más tres es domingo, ¿hoy qué estamos? Hoy, profesor, ¿cuánto será hoy? Mira, mira. Oye, acá debe estar el tres. Domingo, sí o no. Domingo, sábado, viernes, jueves. Hoy estamos jueves, profesor. Ya está. Hoy estamos jueves. ¿Listo? Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué día fue, profesor? Mi RPTA vamos a buscar, por lo tanto, sería, profesor, ¿qué día fue el ayer? El ayer menos uno. El ayer, dice, el ayer del pasado mañana, pasado mañana, profesor, más dos del pasado mañana, de hace cuatro días. De hace cuatro días. Hace, de hace cuatro días. Bien, ¿cuánto sale eso, chicos? Mira por acá, ¿cuánto tienes? Menos cinco, más dos. ¿Cuánto me queda? Menos, menos tres, profesor. Entonces, mi RPTA, profesor, rápidamente. Ya lo tienes, ¿ya lo tienes o no? Jueves, menos tres. Vamos. Jueves, menos tres. ¿A cuánto equivale? Hoy estamos jueves, menos tres. Jueves, atrás. Miércoles. Jueves, martes y lunes. Correcto. Listo. Este equivalente, profesora, lunes. Ahí está. Rápidamente tienes tu respuesta. ¿Te das cuenta o no? Sí. Muy bien, chicos. Vamos con el último problemita. Problema número seis. Espero que estés viendo que está recontra sencillo, ¿ah? Recontra sencillo. Bien, chicos. Vamos con el problema seis. Mira, acá un poquito que ya nos viene a ver una palabra diferente, nada más, ¿no? Nos dice, si hoy es el mañana del subsiguiente día del anteayer de lunes, si hoy es el mañana del subsiguiente día del anteayer de lunes, pregunta, ¿qué día será el día que anteceda al posterior del día pasado mañana del anteayer del día que le precede al siguiente día de hoy? A su macho, qué bravo. Taba lengua, ¿sí o no? Está fuerte, ¿ah? Tranquilo, chicos, tranquilo. Con esto ya te he dicho que sale cualquiera. Bien. Vamos a empezar entonces, profesor, rápidamente. Despacio, ¿ah? Si hoy es el mañana. Si hoy, profesor, hoy... Ah, me está hablando del hoy. Si hoy, profesor, ¿qué es? Si hoy, profesor, hoy es... Es la igualdad, es, profesor, el mañana. Ah, el mañana, ¿cuánto es, chicos? Más uno. El mañana del subsiguiente. Y subsiguiente, habíamos dicho que cuánto es? Más uno. Subsiguiente, más uno. Listo. Subsiguiente día del anteayer. Anteayer, ¿cuánto? Menos dos. Muy bien. Del lunes. Esto, profesor, es del lunes. Listo. Ahí está. De nuevo. Hoy es el mañana, profesor, del subsiguiente, más uno, del anteayer, menos dos, del lunes. Listo. Desarrollamos eso, mira. Dos. Menos dos. ¿Cuánto me queda? Cero, profesor. Se van. Sua, sua. Desaparece, profesor. Entonces, hoy, hoy, ¿qué me resulta? ¿Qué me cayó? Hoy es lunes, profesor. Hoy estamos lunes. ¿Se acabó? Ahora vamos a mi RPTA y listo. Se acabó, chicos. Mira, mira lo que dice. Interpretemos bien, ¿ah? Nos dice, despacio, vamos. ¿Qué día será, profesor? ¿Qué día será? ¿Qué día será el día que antecede? Antecede, profesor. Antecede o anterior. Antecede. ¿Cuánto será, chicos? Tengo una palabra antecede. Menos. Menos uno. Antecede al posterior. Antecede menos uno. Posterior, ¿más cuánto? Más uno, profesor. Ahí está. Más uno. ¿Qué más, chicos? Del posterior día, del pasado mañana. Pasado mañana, ¿más cuánto? Más dos, profesor. Del anteayer. Anteayer menos dos, profesor. Del día que precede. Del día que precede. Precede, ¿qué habíamos dicho? Menos. Menos uno. ¿Qué precede, profesor? Al siguiente día. Al siguiente día. ¿Más cuánto? Más uno. Al siguiente día de hoy. Ahí está. Listo. Esto es mi RPTA. Ahí está. De nuevo, profesor. Mira, interprete mi RPTA, chicos. Vamos. ¿Qué día será el día que antecede, menos uno, al posterior del día del pasado mañana, del anteayer, del día que le precede al siguiente día de hoy? ¿Correcto? ¿Listo? ¿Se acabó? ¿Eso es todo, profesor? Claro que sí. A ver, busquemos. Mira. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Sua, sua. Positivo y negativo. Sua, sua. Sua, sua. ¿Cuánto salió eso, chicos? Eso salió cero, profesor. ¿Y cero quién es? Hoy. Cero es equivalente a hoy. Entonces, profesor, hoy que estamos, habíamos dicho, hoy es lunes, profesor. Eso es mi respuesta. ¿Te das cuenta, no, chicos? De esa manera, hemos hecho la resolución de tu separata. Ahora tú tienes cuatro ejercicios en tu tarea, igualito, parecido para que tú puedas hacer sin ningún problema. ¿Correcto, chicos? Bien. Que tengan un buen día, chicos. Eso fue todo.